¿Sabéis cómo se relaciona algo que se llama la disonancia cognitiva con el fraude? Hola a todos, mi nombre es Jorge Jiménez, soy el director del máster en análisis de conducta en gestión del fraude y en esta píldora de hoy os voy a hablar de la disonancia cognitiva y qué tiene que ver esto de la disonancia cognitiva con el fraude. Como podéis recordar hay una teoría muy importante, muy conocida en la gestión del fraude que es el famoso triángulo del fraude donde tenemos la explicación de cómo surge el fraude y para ello necesitamos a un sujeto motivado por cometer ese fraude a una oportunidad, a una situación de oportunidad y a un elemento de racionalización, de justificación donde el defraudador trata de justificar, de racionalizar por qué actúa así y es ahí donde encaja la disonancia cognitiva porque el defraudador sabe que lo está haciendo mal sabe que está cometiendo un fraude, un delito, un engaño, sabe que eso es negativo pero a través de un proceso de justificación sigue adelante eso es lo que está relacionado con lo que denominamos en psicología disonancia cognitiva estamos preparados, tenemos un impulso interno a mantener nuestras actitudes y creencias en armonía es decir, lo que pensamos y lo que hacemos, nuestras creencias y cómo nos comportamos tienen que estar en armonía, cuando lo que pienso es diferente o actúo de forma diferente a cómo pienso eso me genera un malestar, me genera una disonancia cognitiva sobre la cual es una situación que no es placentera, que genera una sensación desagradable, un malestar esa disonancia cognitiva, el sujeto trata de eliminarla o trata de reducirla y esto es muy importante en el ámbito del fraude porque es precisamente lo que genera esa justificación esa racionalización por ejemplo, un defraudador sabe que robar está mal es decir, tiene una creencia sobre que robar, quedarse con algo que no es tuyo, es algo malo pero sin embargo, está robando, está llevándose dinero de su empresa o está engañando a unos clientes sabe que lo que hace está mal, sus creencias se están chocando, están en disonancia cognitiva con su comportamiento y algo tiene que hacer porque está seguro que evidentemente lo va a seguir haciendo ahí sobre a esa disonancia cognitiva, frente a esa disonancia cognitiva establece una estrategia de justificación, de racionalización y dice, sí, el robo es un comportamiento que yo estoy haciendo pero es que la empresa me paga muy poco es decir, está estableciendo un equilibrio con sus creencias ya pensar que robar está mal no es tan importante como la justificación que ha creado es decir, claro, es que estoy robando pero es porque la empresa me está pagando mal y entonces yo me merezco más dinero como la empresa no me lo da pues lo trato de obtener de otra manera por tanto, ahí la disonancia cognitiva se diluye se elimina porque he creado una creencia he generado una justificación que me permite dormir bien por la noche espero que esta piedra os haya resultado de interés siempre, como sabéis, hay que estar muy atento a lo que el análisis de conducta y las ciencias de comportamiento nos pueden ayudar a la hora de gestionar el fraude muchas gracias